¿El Lorao? Sí, 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 se hizo eso. ¿Qué es eso? Marica, ¿no es la vía eso? Sí, ya por fin... A ver, ¿cómo se compran armas? Y él dice que es que el seguidor del juego vale 20 mil. El juego vale 20 mil. Uy, no. Perro. ¿Estás por acá, Chris? ¿Dónde? 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 Ah, ya vi. Ah, ya vi. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, ya voy aating. Conrereceré, mi ser0 abierta. Es cara delрон. La cu memoría es Dal Chühre. No necesito voy a pedirle a primero aquí en la cruz. Aplieye 1,lee 3,2,2,3,3,4,3... No necesito. Late pr쳤 day. Y acá hay un sótano, ¿qué tal es? ¡Qué chimba! Ahí por debajo ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Este es nuestro hermano Vamos por ese ¡Uy perro! ¡Ah, que hay gente! ¡Muerto! ¡Ay mariconsillo! ¡Uy perro! Venía un equipo completo ¡Terra hijo de puta! Pensé que iba solo ¡Uy! Papi le metí nada ¡Moloto! ¡Vaillando! ¡Uno, bueno, bueno! ¡Pero el perro llegó! ¡Caigo en ese! ¡Marica! ¡Caí uno! ¡Hay dos de hecho! ¡Hay dos! ¡Tres! Es que está aquí, está todo el sí ¡Está todo el sí! ¡Ah! 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 ¡Es que hay... ¡Ah! 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 Dejate a morir, perro. Dejate a morir, perro. Uaah, morí. ¿Por qué le meten tanto campo a esa mierda, güey? Que no puede ser una ciudad. Verda, verda. ¿Me da ahí? ¿Me da ahí? ¿Me da ahí? ¿Sigue? Qué chimba. Cómo cambia, no? No, perro. No cambia. Muchísimas gracias. Oh, Dios mío. 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 Buenas tardes, amigos. Espero que estéis bien. Sé que os dije que me iba a tomar un tiempo, y de hecho lo voy a mantener. Pero han ocurrido tantas cosas que me veo la obligación de salir... ...de... ...de... ...como ya habéis podido comprobar... So we are... We are the dream... ...and make it happen. ...a... ...surrealista. Una cuna... ...no sé ni cómo describirla, la verdad. He visto a... ...a... ...como ya habéis... 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 ...como ya habéis. PARTISON ACRECKA Uff, buena. Jaja. Marica. Losbeem prowad están bajando... ...sollo sí tienen dos placas... ...zapá... ...deynnada de la antena. ¿Cómo, cómo, perros? Bien, perros. Bien, perros. Es que el de mi perro es tan bajante, me tiran la cabella si es... Si es que, si es simplemente... ¿Solo hay dos plaquitos? Sí, sí, solo hay dos plaquitos. Uy, mira, yo soy riquito, perros. ¿Salimos o qué? Sí, sí. Pasó antes de entrar. ¡Uy, qué ruido! ¿Yosep, Yosep? ¿Lo escuchaba perros? No. No sé, marica, bailar. No, baila, tiene ese fuego repulteado. Vale. No, baila, tiene ese fuego repulteado. 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 Ahí lo he hecho querido borrar el este y volverlo a instalar. Pero ahí se está todo el día. Sí. papi eso está rarísimo pero si puede ser entonces si viste y tienes todos los packs que sea el juego marica quedó mal instalado perro yo creo que deberías entonces borrar el juego y volverlo a instalar y volver mañana y volver mañana ¿pero los lleno o no perros? nadie está chimbita sinceramente no es complicado no es complicado o sea está suave está suave pero igual somos 3 contra 4 si a menos de que nos toque un man bien pro si es ventaja si nos llenamos a ver tranquilo tranquilo yo pensé que querías volver a jugar conmigo porque pensabas que yo era el pro porque tú siempre nos vas a carrear compañeros se sumaban a esta bola de odio para hacer la paz más de los números de trabajo se sumaban a esta bola de odio ¿cuál es el placer de odio? yo no sé si alguien te tenía muchas ganas yo no sé si es que he hablado de algo que yo no tendría que haber hablado ah sí perro sí 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 pues obvio ahí toca mirar pero eso lo viste desde dentro del juego así como cuando uno le da eso que dice como manejar la instalación ¿te acuerdas? que pack uno multipack data pack no sé qué mierda pack pero sí no pues acá creo que en el boxe lo muestra así ¿no? o sea lo viste desde afuera o desde dentro del juego sí sí le entendí le entendí solo una cosa solo una cosa entra al juego ya mira ya ya ah sapo uff perro lo maté con una pistola que bien a ver ch perros bueno vamos a ver cómo sería ¿cuándo vamos? porque ya brincao ya es como una mierda de polémica de espetảng para que bueno no como borrar esos packs de guardas ¿no? y volver a ir Uy, sapo Perro, aquí cayó la de gente ¿Pultigo, Chris? Hijo de puta, sí Hijo de puta Cabrón, asqueroso No hay que nada Uy, perro me cayó No, mira, sí Un perro Un perro Marica Hay dos Ni pegando donde yo estoy Ni pegando donde yo estoy Ni pegando donde yo estoy Hombre Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro ¿Qué es eso? mierda bueno debe ser la nueva, debe ser la nueva. Uy, pero marito, eso parece un subfusil. Cierto que sigue, cierto que sigue. Chisas papi. Toma, toma, la quita. Mira acá hay, mira abajo hay armitas. Ahora se pueden dar muchas veces, hay que chingar. Un perro, un perro. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, en donde estoy, en donde estoy. Toma, es el muerto. Muerto. Acá hay uno. Un papi, desde arriba. Aca abajo. Mira, un Messi. Que mira, anda para allá. Anda para allá, Hugo. Sí. ¿Dónde está? Acá, mi tío, mi tío. No, no, no. Viste, manas, que hala de vainas, perro. ¿Viste? Uy, perro, me están dando. ¿De dónde, de dónde? Entré yo. Entré enfrente. Por ahí. Por ahí. Uy, un trophy, un trophy. ¿Dónde está por...? ¿Ahí adentro? No, ya lo cogí, ya lo cogí. Buena, buena. Excelente, papi, lente, papi. No, ya lo cogí. Marica. ¿Qué pasa, Chris? ¿De dónde? ¿De dónde? De abajo, creo yo. De abajo, creo yo. Estoy acá arriba. Uy, perro, 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 perro. Muerto uno. Buena, buena, buena. Buena, buena. Hola, Loli. ¿Dónde está pasando? Hola, Loli. ¿Dónde está pasando? Hola, Loli. No está pasando la ropa. 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 Buena. Tiene al mejor jugador. No puede jugar bien. No puede jugar bien. ¿Ese perro? Que el man tiene al mejor jugador de la historia y no puede jugar bien, no puede jugar bien. ¿De quién hablas? Del man que tenía la skin de Messi. ¿Messi es? El Marsella es mejor que yo. Un perro auxilio, acá. Al frente. En la otra bodega, en la otra bodega, en la otra bodega. Papi, pero... Perro, pero no he descargado todo. Dale este. Si, papi, da combo de... Nooo, perros. ¿Qué pasó, perrito? Allí está el loro auxilio. Dale, papi. Me están campeando ahí enfrente. Ahora, au. Voy por el loro auxilio. Au, au, au. Perros, me bajaron desde el aire. Oh, qué lámparas. Alguien que me ayude. Estoy acá. ¿Quieres venir? ¿Venir? Eh... Pero no mucho, porque... Hay como una pared que me... Que no me deja subir más. Por fuera. Uff, gracias, papi. ¿Eso acuerda el loro? Sí, papi. Veo un man acá. Marica. Ojo que hay people ahí. ¿Mate a uno? ¿Mate a uno? Sí, ya maté a uno. Papi, arriba. Ay, marica, no. No, 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 no. Arriba, aquel lado. Arriba, aquel lado. Allá, allá. Te lo marqué allá, mira. En esa casa. Venganse, venganse. Pero, o sea, ahí el tiro se devolvió. Vente, vente. Ok, no entiendo. Ok, no entiendo. Uy, ¿bajamos o qué? ¿Bajamos o qué? ¿Bajamos o qué? ¿Tienen plaquitas? Y, marica, eso es un balas, güey. Pues sería bajar. No sería... Claro, claro. Chicos, chicos. Bajemos, bajemos, bajemos. Bajemos, bajamos. Bajamos, para acá. Bajamos, para acá. Buenas propias. Buenas verdad. Buenas verdad. Dime, dime. Bajemos, para acá. Para acá, para acá. Papi, allá ahí. Bueno. Ahí bajé dos, bajé dos. Ya murió, murió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, baby? No te veo, perro. Baby. Marica, pero me se bajaron, huevón. Mira, mira. Por acá, por acá. La misma casa, papi. Sí, sí, sí. Mira, mira. Papi, papi. Baja, baja. Baja, baja. Ah, marica. No había visto esta mierda, güey. Un churiken. Un churiken. Qué chimba. Qué chimba. No tengo, son balas, huevón. Por acá, hay un cosito. Por acá, hay un cosito. Por acá, hay un cosito. Ven, Chris. Ven por este lado, por... Mira. Ah, mira, acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá, acá. Allá vi. Allá vi. Bien. Ay, marica. Con esa puta mancha. Ay, marica. Esa puta mancha. Esa puta mancha. La gente más acá. ¿La gente más acá? Espera, me están viendo. ¿Por acá? Por aquí. Por aquí. Tengo el hi alert. Por ahí, por ahí arriba. Uy esta mierda de sensor está re puteado Yo creo que tengo el sensor empezando por ahí Por acá había uno Ese es el armamento del edicto No pienso que lo voy a hacer mañana pero ya quito Watson porque parece como Aquí hay máscara Uy ¿Qué es eso de decir gracias? Ay pues si mantiene suspechado el personaje Gracias Adelante gracias Adelante gracias A ver quiénes estaban viendo pueblos Si vamos no es por izquierda Si vamos no es por izquierda Si vamos no es por izquierda Adelante gracias Adelante gracias Uff ¿Qué es eso de suerte? Vamos a ver 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 está ahí, está ahí traje para mí paro, acá hay gente, menos la, sapo, por las escaleras por las escaleras la muerto, muerto, muerto papi, que hacemos David que bueno, relax, nenciosa Fenix la tienda, la tienda La tienda Eso está abajo, perro. ¿Cuántos nos quedan? Bibi, ¿cuántos nos quedan? Está allá. Eh, dos en tres paris. Eh, dos en tres paris. Tenemos una, tenemos una, tenemos una. Tenemos una, tenemos una, tenemos una. Vamos. Vamos, hijo de puta. Buena. Buena, perros. Ush. Qué parados, perros. Buena. Tampos. Entonces, lo que te perdiste por, eh, por... Sí. Mándale, mándale, mándale. Mándale, mándale el video. Toca esa entonces, perra. Toca entonces esa. Toca que... Borres el demo ese y entres. Echale, échale el video y todo. Borra solo el cuarzoneo y sale. Echale el video, echale el video. Echale el video, echale el video. Echale el video, echale el video. Eh, Jordan. Dale papi, espérate. Va a cogerlo todo. Me tocas cuando ya haya pasado. No sé. Cuántos equipos? No sé. ¿Cuánto hicimos, perros? Unidad Unidad ¡Ah! El perro estuvo bueno, ¿no? Chimbita, me gustó Es re bueno, es re bueno Es muy, muy áspero, maica Es muy, muy áspero, maica Y el restock, papi Uff, es una gonorrea Sí, maica, en esta bulta tocas los dos No, y sabes, acá, que fue el resto, maica Como hay ciertas cosas como que no se diferencian La térmica, maica La térmica La térmica La térmica Te aguantará, pero cual Pero es que hay unas muy bellas Tocaría una chimba Que se vea bien Pues digamos, la que yo tengo Es la que yo tengo Es la que Convertir Espero que Ponte el alojo No entiendo No entiendo Yo la siento ahora mejor Siento que se me movía antes más Y ya no ¿Por qué le nerfearon? Se supone que la nerfearon ¿Por qué le nerfearon? Sí, pues yo la sentí igual de poderosa Con esa materra No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡Suscríbete! Si no No entiendo No entiendo No entiendo Detrás ¡Dale, dale, 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 dale!